Historia de la pedagogía. Sección 14. Primera parte. La cultura y la educación en la antigüedad. 5. Los sofistas y Sócrates. 19. La educación sofística y sus degeneraciones. 20. Sócrates y su magisterio. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergio. 19. La educación sofística y sus degeneraciones. En general, se puede considerar a los sofistas como los fundadores de la educación liberal, tal y como seguirá impartiéndose por milenios en Occidente. Es de subrayar a este propósito que a ello se remonta la introducción del currículum educativo de las disciplinas que más adelante se denominarán precisamente las siete artes liberales, divididas en el trivio, gramática, dialéctica y retórica, y en el cuadribio, aritmética, geometría, astronomía y música. La finalidad práctica que perseguían los retóricos no fue tal que diera a su enseñanza un carácter netamente profesional, como por ejemplo si se hubieran puesto a elaborar y enseñar técnica de la legislación, economía política y otras materias útiles sólo al nombre de Estado en el ejercicio de sus funciones. Formaban personalidades completas y abrían las mentes a todo lo conocible de su tiempo, en manera que podía ser más o menos amplia, pero que no tenía nada de común con el nocionismo vulgar. Sus cursos se impartían a base de conferencias y debates sobre temas fijos o improvisados, y en ocasiones de lecturas y comentarios de textos poéticos, tal será más o menos la enseñanza universitaria hasta nuestros días. A ello se debe también la ampliación del concepto griego de paideia, que de simple educación de los niños llega a significar cultura en general, puesto que la educación del hombre continúa bien pasada la adolescencia, en tanto haya interés y deseo de aprender y perfeccionarse, es decir, sin límites de tiempo. Como es natural, todos los sofistas, mayores y menores, tienen en común la misma fe en la educabilidad de la naturaleza humana. La virtud, en la vasta acepción político-cultural que este término acabó por asumir, se puede enseñar, si bien para que su aprendizaje sea firme, deben concurrir dotes innatas, naturaleza o piscis, y su oportuno ejercicio. Naturaleza, conocimiento, ejercicio, la llamada trinidad pedagógica, teorizada luego por Plutarco y aceptada posteriormente por toda la tradición clásica y humanístico-renacentista, se encuentra ya sustancialmente en los sofistas, quienes, sin embargo, desarrollaron ante todo los dos primeros términos. En efecto, si bien consideraban la naturaleza humana como educable y plástica, no llegaron jamás a concebirla como susceptible de ser manipulada artificialmente para cualquier fin. Antes bien, con frecuencia opusieron vigorosamente lo que es por naturaleza contra lo que sólo es por ley humana o por convención. En los grandes sofistas como Hipias o el ateniense antifón, esta contraposición dio resultados de indiscutible valor moral. Por ejemplo, consideran que todos los hombres son por naturaleza iguales. Sólo por convención artificial se dividen en griegos y bárbaros, libres y esclavos, nobles y plebeyos. Naturalmente, esto implicaba que se debía reconocer las leyes mismas de la polis que sancionaban solemnemente algunas de estas distinciones. Como meras convenciones humanas, más bien que como preceptos divinos. Pero esta libertad ante los prejuicios bien pronto siguió otros rumbos y esa misma contraposición entre naturaleza y convención acabará por convertirse en instrumento al servicio de la moral cínica del arribismo político, como vemos en el rétor y sofista Trasímaco, pero aún más en ciertos ambiciosos aristócratas de Atenas, como Critias, que será uno de los jefes de los 30 tiranos, y Calicles, personaje de un diálogo platónico que quizá es el mismo Critias. Según estos, sólo por convención los hombres son iguales, por naturaleza son diversos y es ley natural que predomine el más fuerte. Antes bien, la ley humana no es otra cosa que lo que place al más fuerte, sea éste un individuo o una mayoría de débiles. Como se ve, la posición de Ipias y Antifón se ha vuelto completamente del revés. Por contraposición a la ética igualitaria, se reafirma no ya la tradicional ética aristocrática, que por lo menos tenía a su favor la nobleza de una larga tradición, sino una ética que podríamos llamar ley de la selva. Sea bien claro que no está la ética de los sofistas en general, sino sólo la perversión de su naturalismo ético, hábilmente explotado para justificar la turbia demagogia de la época. Critias, prosiguiendo con despreocupada desempoltura desde el punto donde Protágoras se había detenido, sostiene que los mismos dioses no son otra cosa que el producto de hábiles mixtificaciones humanas. El haber inducido a los hombres a que creyesen en ellos no es otra cosa que un ingenioso recurso para remediar el inconveniente de todo sistema jurídico, que es el de dejar impunes y, por lo mismo, en la práctica, permitir los delitos ocultos. Para evitar que los hombres cometan a escondidas actos considerados como malos o perniciosos, es necesario persuadirlos de la existencia de divinidades a las que no se puede ocultar ninguna culpa y pueden castigar de mil modos imprevisibles a los transgresores. 20. Sócrates y su magisterio Sócrates de Atenas, hijo de un escultor y una comadrona, fue el hombre que reaccionó con todas sus energías contra la perversión de la sofística, no en defensa de la ética aristocrática, ni tampoco de la democrática, en la forma como se había constituido históricamente, sino de lo que hoy llamaríamos los derechos de la libre conciencia individual, que considera con seriedad casi religiosa sus deberes morales y políticos. 21. Sócrates no escribió nada, se sabe que nació en 470 o 469 a.C., que vivió siempre en Atenas, menos cuando tuvo que participar como soldado en campañas guerreras, que se mantuvo alejado de la política activa, pero discutió siempre con fervor, en toda ocasión y lugar, los conceptos rectores de la política y la vida humana en general, como la justicia, la santidad, el valor y la virtud, y que en el periodo de la restauración democrática, posterior a la derrota de Atenas y la imposición por Esparta de los 30 tiranos, con los cuales por lo demás se había negado a colaborar, fue acusado de corromper a los jóvenes y de enseñar creencias contrarias a la religión del Estado. Procesado, se defendió exaltando su misión educativa y declarando que no la descuidaría jamás en interés mismo de los ciudadanos. Reconocido culpable, se le invitó, según el procedimiento ateniense, a proponer al mismo una pena. Propuso que se le mantuviese de por vida en el Britaneo, como se hacía con los beneméritos de la patria. Fue condenado a beber la cicuta por una mayoría mucho más alta de la que lo había declarado culpable. Acató la condena con filosofía, se rehusó a huir de la cárcel como hubiera podido hacerlo sin dificultad, y en fin, bebió la cicuta serenamente después de haber discutido sobre la inmortalidad del alma con un grupo de amigos y discípulos. 399 a.C. Para reconstruir su pensamiento y hacernos una idea de lo que fue su enseñanza, disponemos de tres fuentes principales. Los diálogos de su excelso discípulo Platón, en los cuales aparece casi siempre como protagonista, algunas obras de Genofonte y los testimonios de Aristóteles. Tenemos además una feroz caricatura del filósofo, trazada por el comediógrafo Aristófanes, quien lo representa al frente de una escuela propia de Pagodonde. En un pensadero contempla el cielo, suspendido en el aire dentro de un cesto, mientras sus discípulos, con la nariz pegada al suelo, indagan los misterios subterráneos. Pero la sátira de Aristófanes está dirigida contra todos los filósofos en general, y en especial contra los sofistas, resumidos en la persona de Sócrates únicamente porque era el único ateniense que se ocupaba de filosofía y era familiar a todos los espectadores. Las tres fuentes precitadas concuerdan en negar que Sócrates haya enseñado nunca por dinero, y tanto menos las doctrinas filosoístas que le atribuye Aristófanes. Por lo demás, los fragmentarios testimonios de Aristóteles parecen repetir los de Platón y Genofonte, aunque el de este último es demasiado mezquino como para justificar la enorme influencia que Sócrates ha ejercido en todos los tiempos, de forma que, en último término, hay que atenerse únicamente a Platón, aprovechando a los otros sólo para distinguir en la compleja figura del Sócrates platónico el núcleo de las doctrinas que pertenecen al Sócrates histórico. Sócrates tuvo en común con los sofistas el interés por los problemas del hombre, más bien que por los cosmológicos y naturales, así como por el problema de cuál es la mejor formación para que el ciudadano sea capaz, si ocurre, de gobernar dignamente su ciudad. Los sofistas enseñaban el arte de gobernar sólo en el sentido de que enseñaban el arte de lucirse ante las asambleas. Cuando no francamente, a servirse sin escrúpulos de todos los medios, inclusive la demagogia y la violencia, para llegar al poder. Pero, en cambio, no enseñaban lo que un hombre debería saber sobre todas las cosas, en qué residía el verdadero bien de la ciudad y, por tanto, cuál era verdadero bien para los hombres que la componían. Pretendían enseñar la virtud, pero sólo enseñaban a hacer carrera. Aunque, a decir verdad, en esto último, ¿es verdaderamente posible enseñar la virtud? Sócrates vuelve a plantear el problema ab imis, fundamentis. No lo persuaden ni la solución conservadora de Píndaro, ni la demasiado optimista y extrínseca de los sofistas. La virtud es para él, a un tiempo, conocimiento del bien y propensión a hacerlo. Tan es así que las virtudes, la valentía, la santidad, la justicia, etc., no se pueden definir por separado, sino que todas ellas implican una cierta conciencia superior de lo que es verdadera y universalmente preferible para el hombre, es decir, del bien. ¿Es posible enseñar esa conciencia? La solución socrática del problema se puede esquematizar de la manera siguiente. La virtud no se puede enseñar desde fuera, es decir, no se puede transmitir con las palabras. Sin embargo, se le puede suscitar en el ánimo de los seres humanos que la llevan embrionariamente dentro de sí mediante una oportuna acción educativa. Esta acción educativa se articula esencialmente en dos momentos, el de la ironía y el de la mayéutica. Sócrates tiene un profundo sentido de la interioridad. Hace suyo el tema grabado sobre el frontón del templo de Delfos. Conócete a ti mismo. Interpretándolo como una exhortación al examen incesante de sí mismo, se esfuerza por suscitar en los otros el deseo de realizarlo. A menudo se refiere también a un misterioso demonio que lo inspira, impidiéndole sobre todo cometer malas acciones. Ese demonio parece un pariente cercano de lo que hoy llamaríamos comúnmente voz de la conciencia. Pero conocerse a sí mismo significa ante todo conocer los propios límites, la propia ignorancia. Quiere decir saber que no se sabe. Cuenta Sócrates a sus jueces en la Apología Platónica que, habiendo regresado un admirador suyo de Delfos, le refirió una respuesta del oráculo según la cual Sócrates mismo era el más sabio de los griegos, a lo que él se maravilló sobremanera porque no le parecía ser sabio en modo alguno. De todas formas, empezó a interrogar a sus conciudadanos y cayó en la cuenta de que incluso los más versados en este o aquel arte sabían, sí, muchas cosas, pero en cambio de muchísimas más otras no sabían nada aunque presumían de saberlas. Comprendió entonces lo que el Dios había querido decirle. Los otros no saben, pero creen que saben. Y al parecer, concluye, a esta pequeñez se debe, el que yo sea más sabio porque no creo saber lo que no sé. La ironía socrática se reduce a esto. Hacer que el interlocutor se confiese ignorante, lo que es el primer paso hacia la sabiduría, el choque salutífero que disipa el torpor intelectual. En este procedimiento aparece con frecuencia la ironía, en el sentido común del vocablo, porque Sócrates abre el diálogo con grandes declaraciones de ignorancia y desmesurados elogios a la sabiduría del interlocutor que éste acepta lisonjeado. Pero al final se pone de manifiesto que el único sabio es Sócrates, que por lo menos sabe que no sabe. Mientras el interlocutor creía saber sin saber realmente nada, puesto que sus opiniones han sido confutadas hábilmente por Sócrates con el método dialéctico, que consiste en acertarlas como verdaderas y luego demostrar que de ellas se desprenden consecuencias absurdas y contradictorias. Quien haya conseguido liberarse de falsas creencias y presunciones puede aprovechar el momento mayéutico de la acción pedagógica de Sócrates, que es el momento positivo y constructivo. El vocablo viene del arte mayéutico u obstetricia, que es el arte de la partera, como explica el mismo Sócrates con afectuosa alusión al oficio de su madre, la cual no compone ni forma los recién nacidos, sino que sólo ayuda a la madre a darlos a luz. Del mismo modo, Sócrates ayuda a sus interlocutores a iluminar y expresar verdades que él no les ha formado ni puesto en la mente, sino que se han madurado en su interior y sólo hay que volverlas explícitas y evidentes. Un hombre solo no lo podría conseguir. Para ver claro en nuestra alma es necesario espejarse en otra alma. Es decir, para llegar a la formulación de la verdad se necesita el diálogo. Aquel tipo de diálogo denso y preciso, pequeño discurso que Sócrates contrapone polémicamente al tipo de gran discurso, deslumbrador, de que se complacían los sofistas con el único fin de persuadir al precio que fuere, preocupados más del éxito que de la verdad y la justicia.